Hoy es viernes. ¿Cómo está usted? ¿Vas a enrear? Elf enrear. Sí. Elf enrear. ¿Cómo es la mujer y el hombre? Tú eres mi partner. ¿Cómo te debería confiar? Porque yo soy una chica. ¿Dónde está la bamba? Elf enrear. Elf enrear. Elf enrear. Elf enrear. ¡Jámen! ¡Jámen! ¡Ajúdame! Gracias.